Corrido de muletos Corrido de muleto Y mientras siga vivo Voy a empinarme el fondo Y cuando se trata De bailar una dama Para eso me pinto solo Soy un buen amigo Para quien es amigo El amigo de todos Pa' que no duden Yo soy Juan José Y muletas es mi apodo Son 28 abriles Pero puedo decirles Que bien vivido mi compa Les pido algo bajo Por el lado que les digo Ni quien me lo quita Lo han visto en hogares Escuchando incomparables Rafa el número uno O tal vez en Río Rico Con el puyo y con plasico Tranquilo fumándose un puro La vida es un suspiro Y mientras siga vivo Voy a empinarme el fondo Y cuando se trata De bailar una dama Para eso me pinto solo Lo han visto en el fondo Y cuando se trata Y cuando se trata